Música Nosotros te seguimos porque eres el tesoro que vale más que el oro, alegres oh señor y a todo lo dejamos porque eres fortaleza la luz y la belleza, la fuente del amor Que felicidad señor, seguir en pos de ti seguros en tu amor Todo se convierte en luz, en gracia, en fuerza, en paz ha sido el de tu cruz Música Nosotros te seguimos porque en la Eucaristía te entregas cada día, oh pan de la bondad caminas con tu pueblo porque eres Dios hermano del hombre tan cercano, su paz, su libertad Que felicidad señor, seguir en pos de ti seguros en tu amor Todo se convierte en luz, en gracia, en fuerza, en paz ha sido el de tu cruz Música Seguimos hoy tus huellas porque eres el camino nuestro final destino, en ti se encontrará ya empieza el gozo eterno, porque eres el consuelo bajado desde el cielo, el mal no triunfará Que felicidad señor, seguir en pos de ti seguros en tu amor Todo se convierte en luz, en gracia, en fuerza, en paz Nascidos en tu cruz Música 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 Nosotros te seguimos porque eres el tesoro que vale más que el oro, que vale más que el oro alegre eso señor, que a todo lo dejamos porque eres fortaleza, la luz y la belleza la fuente del amor Que felicidad señor, seguir en pos de ti seguros en tu amor Todo se convierte en luz, en gracia, en fuerza, en paz ha sido el de tu cruz Música Nosotros te seguimos porque en la Eucaristía te entregas cada día, oh pan de la bondad Caminas con tu pueblo Caminas con tu pueblo, porque eres el dios hermano del hombre tan cercano, su paz, su libertad Que felicidad señor, seguir en pos de ti seguros en tu amor Todo se convierte en luz, en gracia, en fuerza, en paz ha sido el de tu cruz Música Seguimos hoy tus huellas porque eres el camino, nuestro final destino en ti se encontrará en ti se encontrará, ya empieza el gozo eterno porque eres el consuelo bajado desde el cielo, el mal no triunfará Que felicidad señor, seguir en pos de ti seguros en tu amor Todo se convierte en luz, en gracia, en fuerza, en paz Nascidos en tu cruz Música 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 Música